Bueno, a buscar una casita ¿Dónde diablos pondré mi colección de MF3? ¡Aeah! Hola amiguito, ¿me das un cuartito? Wow, es mi oportunidad de un trío, al fin, seré muy feliz ¡Qué rica paja! ¿Pero qué mierda? Aquí aterrizan los del cartel de Medellín Ya ni pregunto No me gusta el fueguito en mi culito Te voy a matar hijo de puta ¡Wooow, santo cielo! Tire mis croquetas do-chout Como que ya no tenemos nada de privacidad Yiii xd esta es la mejor parte xd Que rico xd Podrías dejarte decir xd cada vez que terminas una frase Yo soy un loquendero old school es mi estilo xd Yo también lo soy Ay si ay si xd soplame la polla Oh si la casa de mis sueños donde todo es hermosito Hey antes de seguir con el capitulo agradecería mucho que vayas a ver el video que te estoy recomendando Que aparecen sugerencias y en la descripción del video me ayudaría mucho Es mi banda Saludos Hola hijo de puta quiero que me des tus órganos necesito un poco de vicio xd Aquí ya regresó y me quito mi puesto como el tercer loquendero Lo cual es estúpido si ya éramos 3 El decidió irse hace muchos años cuando la gente solo pedía que hiciera solo con los pendejeantes Al no poder tener mas ideas y al aburrirse decidió irse lo odio No se de que mierdas hablas te dije que me des tus órganos O te dejaré como a mis ratas Juanchita y Panchita Hazte ejemplos a Gase Oh Marisol gracias por estos 10 años de relación Gracias por traerme a cenar a este barco abandonado No sabes cuanto te amo Yo sabía que esos rumores de que aquí estaba lleno de zombies Ay no Ay no mi culito Por si acaso ella pagara la cuenta yo no tengo dinero Esa risa Regresaste a hacer videos de mierda No No se de que estas hablando Yo ya no uso movie maker Solo vengo aqui para tender mi ropa llena de fluido de macho Que basado eres bro Espera un momento Botones Yupi Oye no toques mis botones ¿Crees? Alguien dijo nalgas de mono Adoro las nalgas de mono Todo se esta yendo a la mierda Dejen de apretar todos los botones ¿A que te gano en apretar mas botones de aquí? Aquí eres puto Nunca me ganaras Saben amablemente Voy a pedirles que dejen de apretar botones Ya que es mi cuarto Ah hijos de puta XD 6 6 7 7 8 8 8 9 10 9 10 10 11 12 13 12 13 13 14 15 13 14 15 16 16 18 20 22 23 23 24 24 24 24 25 Necesita muchos loquidol. Hola dulce joven hermoso, me puede ayudar a alcanzar esos pepinillos, que tengo mucha hambre. Diosito te bendiga y g... RING 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 BANANAFON, RING RING BANANAFON, chiquitos me llama el presidente. Ese chiste del banana phone es muy antiguo. RING RING BANANAFON, santa mierda. Nos vemos en la casita amiguitos xdddd. No te parece que Aquiller está actuando muy raro. Tengo un mal presentimiento. Por favor cubics estoy ocupado. Que bien, ya tengo mi nueva casita, año nuevo vida nueva jeje que divertido. Yo creo que hoy me contrato unas buenas puh, que mierda. Hey, ese es estupidez. Y a mi que me importa. Que diablos pasa. Ay mamita juro que no, eres tu estupidez, que quieres. Aquí dice que un montón de empresas te buscan por haber hecho burla de sus videojuegos en tus tiempos de loquendero. Muy bien aplausos, no volví porque los extrañaba en realidad regresé, por esto que está justo aquí xd. Por un jodido hongo alucinógeno. Mi sombrerito. Au. Que esperabas, soy un loquendero absurdo. Y la verdad me siento estafado. También me ayudará a controlar mi robot antiloquendero xd. Jijijiji, espera que. Robot listo para eyacular, digo para matarlo a kenderos. Por favor mantenga su peniocti. Santa mierda de unicornio. Hey, no porque seamos los antagonistas tienen que jodernos. Creo que en este capítulo valemos menos que un amigo Aquiller, ¿qué te está pasando Aquiller? Hola Cubix, disculpa pero me tengo que ir a la mierda, quiero acabar con todo el locuendo, te quiero mucho bro xd ¿Pero estupidez? Es nuestro amiguito Estupidez es solo un idiota que perdió su cuenta hace mucho tiempo, date cuenta Cubix, Youtube se ha llenado de streamers jajajajaja morirán Hey Aquiller, tú también eres historia Tus xd dan mucho cringe ¿Tú qué sabes de comedia xd? Comete mi xd En los 2080 yo saben, creo que la verdad no lo pensé Nooo mis consoladores Estupidez Nooo otra vez nooo Ay que rica paja, esto de tener el nepe conectado al controlador es muy raro Pero bueno me voy a la mierda, adiós soquetes y recuerden el futuro es hoy hermanos Creo que verga, ¿qué está pasando? Aaaaaa Esto es por mi casita Esto es por mi amiguito Y esto, es por Pedrito y Roberto, mis amigos vibradores Hola Drackey, ¿me puedo unir? Basta ya, que mierda Siéntete libre amiguito Superjack 2000 Superjack Respóndeme maldita sea Di alguna boludez mal Me gusta la mermelada saborza Jijijijijijijiji Me morí Espera, si eso no era estupidez entonces Aja Ya estoy harto Ahora si me voy a la mierda Agradezcan que no los destruyo loquenderos de cuarta No Soy un loquendero de cuarta Hijo de puta Puta madre Como los odio Se hacen toda la puta boca hijo de Estoy feliz de estar de todo de este pito Supongo que necesitamos una nueva casita De hecho tengo una Malditos tacaños que no van a dar un solo peso Es la última caja con polvo alucinógeno Perfecto, tíralo ahí, luego lo usaré Con lo que tú dijiste, esperaba algo más grande Sí, yo también la verdad tenía que haber más espacio y más piches Pero bueno Ah bueno, ya estoy acostumbrado Draco ya redecoró su cuarto Ay Qué hermosito En fin, supongo que este es el final Creo que me voy ¿De qué coño hablas? El retiro me hará muy bien Hay muchos cabos sueltos Oh sí El retiro me hará muy feliz Nos vemos luego Cubix8 Adiós estupides88 Hola vecinito Draco ¿Vemos el ataque del zombie con sentimientos de gatito 5? Obvio po perro Oye estupides ¿Por qué? ¿Tienes huecos en los ojos? Sí Siempre pensé que era tu culo Jaja de hecho es una historia muy graciosa Una vez estaba No estás diciendo nada No seas hijo de puta Todos lo han estado esperando Estupidees No propre No seas hijo de puta No seas hijo de puta No seas hijo de puta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.